Buenas tardes, bien, bien, en un principio, en un instante, claro, de preocupación, pero después a medida que fueron pasando los minutos y todo, ya me empecé a dar cuenta que no era quizá algo más grave que yo esperaba, pero hoy día con el resguardo necesario, obviamente, no tratar de prevenir cualquier impacto que pudiese tener en la pierna para que esta no se volviera a resentir, pero gracias a Dios no pasó nada más allá que una contusión fuerte, nada más. Una contusión fuerte, lo que pasa es que me pega justo en el peroné, en la cabeza del peroné y por lo que me explicaban un poco el doctor, la gente del área médica, yo no entiendo mucho, no sé nada en realidad de medicina, pero me dice que hay un canal en el cual pasan un par de nervios, cosas, sensaciones, porque la sensación que tuve de parestesia fue durante largos minutos, o sea, no es que haya recibido el golpe y se haya cesado de inmediato, al contrario, no terminaba el dolor y tampoco esa sensación de movilidad, que es lo que en un momento, claro, a mí personalmente me asustó y me llamó la preocupación, pero como dije anteriormente, ya no me molesta tanto, hoy día si bien no entrené con el equipo de forma regular, era más que nada por un tema de evitar cualquier impacto nuevamente en la zona. Sí, bueno, primero que todo compartiendo tu apreciación del hecho de volver al triunfo y ganar, obviamente que no hay mejor sensación que ganar. te permite por ahí respirar de repente cuando cuesta tanto obtener un triunfo respecto a lo que es netamente al partido que viene, no es mucho quizás lo que puedo analizar para atrás porque las cosas fueron evidentes, fueron dos partidos en el cual siento que se lo planteamos muy bien, que hicimos muy buenos encuentros, que no fueron para nada fáciles para nosotros, pero tampoco fáciles para ellos, saben que no tan solo hoy, sino durante largo tiempo los partidos siempre han sido muy estrechos, se han definido por uno que otro detalle y obviamente que no creo que el fin de semana tampoco sea la excepción. Hoy día siento que hoy día yo soy el jugador más grande en el cual tengo una responsabilidad quizás mayor por el hecho de haber jugado durante ya un par de temporadas más que los que vienen hoy día apareciendo, pero a mí parecer si lo llevo a rendimiento individual hoy día, por ejemplo, a mí lo que está haciendo Osorio, a mí me gusta mucho, me ha encantado, Nicolás ya un jugador que ya lleva tiempo jugando, Bastián ha tenido más posibilidades y ha alternado muchas más veces que Raúl, el fin de semana nuevamente respondió, lo hizo bien, la otra vez cuando le tocó entrar los últimos minutos contra la UPA, a mí parece que también lo hizo bastante bien, pero obviamente que son situaciones distintas, hoy día me toca a mí ser quizás el jugador más grande en esa posición y obviamente que tengo mucha responsabilidad respecto a las cosas que pasen y obviamente que cuando las cosas no andan bien en ese aspecto no puedo hacer oídos sordos y tampoco echarme abajo, al contrario, o sea, tratar de que esto vaya mejorando, mejorando, apoyando a mis compañeros de Saga y ellos también apoyando desde su lugar, en este caso a mí y tratar de que esto siga siendo obviamente mucho mejor para que el rendimiento principalmente del equipo, acompañado obviamente del personal que va a ser lo primero, vaya levantando.